En este equipo más les vale a los muchachos que no hablen, porque empezando por mí no voy a hablar más del arbitraje y los muchachos se tienen que ya dejar de hablar del arbitraje y les voy a pedir a ustedes de favor que ya no nos pregunten del arbitraje. Es la sentencia de Carlos Reynoso a su regreso a la dirección técnica de los Tiburones Rojos de Veracruz, quien no tendrá contemplaciones con sus dirigidos sobre temas arbitrales. Estos chicos conmigo desde hoy día no pueden hablar del arbitraje y el que hable del arbitraje se va a ir, tal cual. El chileno resaltó que siempre se mantuvo al tanto de lo que sucedía en la institución porteña. Nunca me fui, como dijo don Fidel, con el cual nos vemos casi todos los días, entonces también agradecido con don Fidel de este regreso. Por último, el maestro también dejó en claro lo que le pidió a los elementos nuevos. El mensaje a ellos es que llegaron a un país y a una ciudad muy generosa con los futbolistas y que lo único que yo les pedía es que se entregaran al mil, porque el que no se entregara al mil estaba afuera y yo me iba a encargar de sacarlos del equipo. Yo soy bien directo. En el plano deportivo, Carlos Reynoso se comprometió a obtener 10 de los 15 puntos que quedan en el torneo. El equipo entrenó este día doble sesión en las instalaciones del centro de alto rendimiento.